Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. Bueno, os voy a enseñar las compras que he hecho de rebajas de verano ya, o sea, ahora aquí ya acabamos el verano y empieza el invierno y todo lo que ha quedado de verano, pues lo rebajan, ¿vale? Y mirad, voy a empezar por este vestido que es una monada, mirad qué tela. Mirad qué tela que hace así como un brillantito, ¿lo veis? Es un color beige y mirad, mirad el cuello que mono. Esperad, a ver, mirad. Mirad qué monada, ¿eh? El cuello. Y es nada, todo tiradito, ¿veis? Esperad, a ver que lo juegue bien. Todo tiradito y ya está, no tiene nada más, o sea, es... Lo bonito de este vestido es la tela con este brillantito, ¿vale? Con el brillantito, no sé si lo apreciáis bien, pero es una monada. Es hasta la rodilla más o menos. Bueno, voy a pasar a lo siguiente. Este lo dejo aquí, no se me arrugue. A ver, aquí a rolar. Mirad esta blusa, qué mona. Mirad esta blusa, chicas. Mirad qué puntillas tiene. Mirad. Es una blusa camisera. Luego os diré precios, ¿eh? Es una blusa camisera. Me ha gustado mucho el color azul cielo. Espero que lo estéis viendo bien. Es que no veo nada, yo aquí no veo nada. Bueno, espero que lo estéis viendo bien. Bueno, es un color azul cielo, así, camisera. Y abajo, mirad la puntilla que tiene. Mirad qué maravilla la puntilla. Y es una monada. Es toda rodeada de puntilla. Es una monada, chicas. Me ha gustado esa sí sin mangas. Pero bueno, es muy mona. Es muy mona. Bueno, sigamos. Sigamos. Voy a dejar lo último para lo mejor usar. Bueno, a ver. Mirad, me he comprado este pantalón. Este short. El azul marino. Es un short. Normal y corriente. Tela de algodón. ¿Vale? Este, la de algodón, el azul marino. Lleva este cinturón. Pero bueno, esto, si quieres, te lo pones o no te lo pones. Y con este, me he querido hacer un conjunto. Con este short azul marino. Tenía ganas de tener algo así azul marino, ¿eh? Con este short me voy a poner. A ver, esperar un momentito. Que lo encuentre. Que, mirad, me voy a poner esta camiseta de algodón simple. ¿Eh? De cuello redondo, así. Una camiseta simple de algodón. ¿Vale? Me lo voy a poner con este short. Y encima, me voy a poner, fijaros, voy a ir de azul marino total. Y encima, me voy a poner esta camisa de algodón. Cuello camisero. Cuello camisero. ¿Eh? Que la manga es así como manga japonesa. ¿Eh? Es manga japonesa. Entonces, como ahora ya empieza a ser fresco, pues me pondré el short con la camiseta azul marino. Y encima la sobre camisa abierta, ¿vale? O cerrada, depende del frío que haga. Entonces, bueno, a esto como es azul marino, que es todo muy serio y tal, le pones unos collares monos, le pones unos pendientes, unas pulseras y tal. Y queda una maravilla el conjunto. Es que a mí el azul marino me pasa igual que a mi madre. No lo uso mucho, pero me gusta. Es un color que me gusta. Bueno. Mirad, ahora os voy a enseñar una blusa que me ha gustado. Esperad, que quito esto, que si no, no se ve bien. Una blusa blanca que me ha gustado mucho, mirad. Mirad qué detalles tiene aquí. Es como espejitos, ¿veis? Así bordadito. Me parece que lo estáis viendo muy mal, ¿eh? ¿Sí? Ya me lo decís en los comentarios. Mirad qué mona es. Es todo así de espejitos. Mirad la manga. La manga también tiene así como espejitos. Y por lo demás es tirada. Estirada. Y aquí abajo también tiene como espejitos. En lo que es la parte de abajo, también tiene espejitos. Y me ha gustado. Me ha gustado por... Es como una tela muy suave. Y me ha gustado por el detalle este. Mirad la manga, ¿veis? Que lleva así todo el... El reborde así como con espejitos. Y una blusa blanca, pues siempre viene bien. Siempre va bien. Un día os voy a llevar a esta tienda. A esta tienda que... Y voy a grabar un vídeo allí. El día que me vaya bien, porque ahora me va un poquito mal. Mirad, luego me he comprado esta camiseta. Mirad esta camiseta, ¿veis? Esta camiseta, lo bueno que tiene... Bueno, aquí tiene el detalle. O las piedrecitas y tal. El dibujo. Que es este tipo de camiseta que no es ese que se queda descolgado. Sino que es una tela como una especie de licra, ¿vale? Que es una camiseta que siempre la tela... No es algodón, ¿vale? Es como una licra, una mezcla. Que lo bueno que tiene este tipo de camisetas es que siempre se quedan... No se quedan despeluchadas, descolgadas, ¿vale? Siempre se quedan como en su sitio. Y es importante esto, ¿eh? Que una camiseta quede bien en su sitio. Luego me he comprado otra. Ya digo que dejo lo más mono para lo último. Me he comprado otra. En este color como verde azulado. Aquí ya la veis, ya estás como un verde azulado. Lo mismo. Aquí podéis ver el mismo dibujo. Pronto ya me veréis, ¿eh, chicas? Ya me podréis ver que pronto ya voy a que me arreglen lo que me falta por arreglar. Bueno, pues... En este color. Este color me ha gustado. Es como un azul cielo. Un cielo verdoso. Y también lo mismo, ¿eh? Es como una especie de licra. Camiseta que se te queda bien plantada en tu... En tu figura, ¿vale? No se queda descolgada. No se arruga mucho porque no es algodón. Y van súper bien. Y por último, chicas... Por último, a ver si lo puedo enfocar bien. Lo veáis bien. Este chalequito tejano. Mirad qué mono. Ahora os lo enseñaré. Por detrás es una monada. Mirad. Mirad qué monada el chaleco. Los dibujos que tiene. Todo está bordado. Y mirad por detrás también qué monada. Mirad. Es una monada. Y es un chaleco tejano que siempre te va bien con todo. Te queda bien con todo. Y es una maravilla, chicas. Mirad. Una maravilla. ¿Veis? Es todo así bordado, ¿eh? Por encima. Y tejano. Tejano. Tejano siempre queda bien, chicas. Con todo. Bueno, chicas. A ver si lo veis aquí. Ahora sí, sí. Dadle al like, chicas. Si os ha gustado. Compartir este vídeo en las redes sociales. Y nada. Ahora ya aquí ya entraremos. Ya empieza a ser un poco de fresco. Y os mando un beso muy fuerte. Hacerme comentarios. ¿Qué os ha gustado más? Y nada, chicas. Hasta el próximo vídeo. Que será muy prontito, muy prontito. Si todo va bien, chicas. Bueno. Os mando un beso muy fuerte. Y mucha energía positiva. ¿Vale? Chicas, chau, chau.